Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 6 de diciembre, San Nicolás Obispo. Su nombre significa protector y defensor de pueblos. Este santo fue tan popular en la antigüedad que se le han consagrado en el mundo más de 2.000 templos. Era invocado en los peligros, en los naufragios, en los incendios y cuando la situación económica se ponía difícil y la gente conseguía por su intercesión favores admirables. Por haber sido tan amigo de la niñez, en su fiesta se reparten dulces y regalos a los niños y prácticamente con esta fecha se empezaban las festividades de diciembre. Como en alemán se llama San Nicolás, lo empezaron a llamar Santa Claus y lo pintan como un anciano vestido de rojo con una barba muy blanca que pasaba de casa en casa repartiendo regalos y dulces a los niños. Entre nosotros lo llamaron Papá Noel. De San Nicolás escribieron muy hermosamente San Juan Crisóstomo y otros grandes santos. Su biografía la escribió San Metodio, arzobispo de Constantinopla y de ella sacamos los siguientes datos curiosos. Nació en Lisia, Turquía, de padres muy ricos. Desde niño se caracterizó porque todo lo que conseguía lo repartía entre los pobres. Decía a sus padres, Sería un pecado no repartir mucho, siendo que Dios nos ha dado tanto. Tenía un tío que era obispo y éste lo consagró como sacerdote. Al morir sus padres atendiendo a los enfermos en una epidemia, él quedó heredero de una inmensa fortuna. Entonces repartió sus riquezas entre los pobres y se fue de monje a un monasterio. Después, quiso visitar la tierra santa donde vivió y murió Jesús. Y al volver de allá, llegó a la ciudad de Mira, en Turquía, donde los obispos y sacerdotes estaban en el templo discutiendo a quién deberían elegir como nuevo obispo de la ciudad, porque el anterior se había muerto. Al fin dijeron, Elegiremos al próximo sacerdote que entra al templo. Y en ese momento, sin saber esto, entró Nicolás y por aclamación de todos, fue elegido obispo. Por eso se le llama San Nicolás de Mira. La especialidad de este santo fueron los milagros tan numerosos que logró conseguir de Dios. Lo pintaban con unos niños, porque los antiguos contaban que un criminal hirió a cuchillo a varios niñitos, y el santo, al rezar por ellos, obtuvo su curación instantánea. También pintan junto a él una señorita, porque en su ciudad había un anciano muy pobre con tres hijas, y no lograba que se casaran por ser extremadamente pobres. Entonces el santo, por tres días seguido, cada noche le echó por la ventana una bolsa con monedas de oro, y así el anciano logró cazar a sus hijas muy bien. Es patrono de los marineros, porque estando unos marineros en medio de una terrible tempestad en alta mar, empezaron a decir, Oh Dios, por las oraciones de nuestro buen obispo Nicolás, Sálvanos. Y en ese momento vieron aparecer sobre el barco a San Nicolás, el cual bendijo al mar, que se calmó y enseguida desapareció. El emperador Licino decretó una persecución contra los cristianos, y Nicolás fue encarcelado y azotado, pero siguió aprovechando toda ocasión que se le presentaba para enseñar la religión a cuantos trataban con él. Más tarde llegó el emperador Constantino y lo liberó a él junto con todos los demás prisioneros cristianos. Luego apareció la herejía de Ario, que decía que Jesucristo no es Dios. San Nicolás se opuso con toda su sabiduría y no permitió que los arianos entraran a su ciudad de Mira. El santo murió el 6 de diciembre del año 345. En oriente lo llaman Nicolás de Mira, por la ciudad donde estuvo de obispo, pero en occidente se le llama Nicolás de Bari. Otros santos del día de hoy son San Benifacio Sividense Santos Dionisia y compañeros San Emiliano Médico Beata Luisa María Frías Cañizares Oración Imploramos Señor suplicantes tu misericordia y por la intercesión de San Nicolás Obispo guárdanos de todos los peligros para que se nos muestre sin obstáculos el camino de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.